Los hielos se retiran de Iberia. En el interior de la península, la vida vegetal ha estado suspendida durante los últimos cuatro o cinco meses. Pero las temperaturas están subiendo. Hay más horas de luz y humedad. La nieve se licúa y se puede beber y los ríos se hacen más fuertes. Los productores principales de la red trófica, las plantas, producen de nuevo. Todo puede empezar otra vez en primavera. ¡Suscríbete al canal!